O sea, a los candidatos nos exigen un millón de cosas que hay que llenar, que la planilla que tiene el pago que le hace a los activistas, y hay un montón de plata. Yo pienso, con el respeto que se merece el Tribunal Electoral, que debió hacer, a grosso modo, y a todos los medios de comunicación, directrices de cómo se debe votar. Sí, señor. Ahora, lo que yo pienso que eso debe pasar, lamentablemente, a lo mejor lo van a hacer al final. Pero es que es muy tarde. Bien, amigos de P3 Producciones, Reventón de la Mañana, y todos los demás productos que tenemos, como el Reventón Radio, Siempre Salsa, la unidad de móviles y todo. Estoy aprovechando esto para meterse comercial, para que usted sepa que eso es lo que hay. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy especial para nosotros. Primero, porque es nuestro amigo. Segundo, porque es colega. Tercero, porque es un tirador de puñetas, igual que nosotros. Porque él ahora mismo tiene una aspiración política y nosotros tenemos que apoyarlo. Porque en sus aspiraciones políticas anteriores nosotros no hemos estado. Y, obviamente, no ha llegado a concretar. Yo supongo que es que le faltó ese toque. Así que aquí en Reventón nosotros lo vamos a apoyar con todo. En P3 Producciones, pues, en P3 Producciones y en todas nuestras plataformas. Porque yo creo que sí se necesitan caras nuevas. Cuando digo caras nuevas, no es que es una persona joven, sino que es una cara que no ha todavía entrado en esta cuestión de la política, en el sentido de ser un ganador ya, pues, como tal. Corrió en un tiempo como representante de corregimiento, creo que dos veces. En una llegó más o menos, en la otra casi llega, pero el día del conteo de votos le apagaron la luz, iba ganando. Le apagaron la luz y cuando llegó la luz estaba de último. Entonces, ahí yo creo que hubo una cuestión rara. Pero bueno, ya igual usted debe saber de quién estoy hablando. Estoy hablando de mi hermano. No sé si es mi hermano. Debe ser mi hermano, porque si digo mi hijo, sería muy joven. Si digo... No, tiene que ser como mi hermano. Carlos El Cuca Rivera. Gracias, gracias, Eloy Pincai. Esas palabras que exhortan a seguir adelante. Y el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, Eloy, pues, se puede ver reflejado en su palabra. Porque sí es cierto. Eso fue cuando corrimos como suplente a diputado de Edwin Bonilla. Ah, tú fuiste como suplente a diputado de una vuelta. Sí, fui suplente a diputado en la casilla 7. Y ahora, pues, se me da la oportunidad de correr en la casilla 4 del Molirena para diputado. Y bueno... ¿O tú corriste una vez para representante? Sí, corrí en 2009 para representante. Ajá. Después fuimos a primaria para representante en el 2013. Y después se nos da la oportunidad de ser suplente a diputado para el 2014. Ah, entonces, que esta es tu cuarta vez. Esta es mi cuarta vez. Pero... Dicen que la cuarta la vencía. Decían que la tercera, pero en este caso va a ser la cuarta. Esta es la cuarta, la cuarta, Eloy. Y seguimos batallando porque es una pasión. Es como la radio. Es correcto. Es una pasión. Y basta de ser... A mí me hubiese gustado porque al principio, quiero que sepan que yo le decía a Eloy, tú eres el man que debe estar en la papeleta. Porque llega un momento que nos cansamos de ser cómplices en silencio de lo que pasa. Y obviamente la gente nos dice la problemática, pero somos cómplices porque no podemos hacer nada. Entonces, la única forma de tratar de lograr algo es llegando y probando la suerte y sabiendo ya la problemática de la gente. Entonces, yo decía, Eloy es el hombre, Eloy es el hombre. Pero a mí se me da la oportunidad y como es una pasión que quiero llegar, pues asumimos la responsabilidad. Ahora es cuando vamos a entrar en ese detalle. Yo sí, y tú lo sabes, yo iba en esta vuelta a correr como suplente. Sí, señor. Pero en el camino decidí que no. Decidí que no, sobre todo cuando estaba en el momento de lo de la minera y la cosa en ese enredo. Y yo veía cómo se manejaba la cosa. Y yo digo, no hombre, yo de verdad dentro de lo que yo tengo y lo que yo hago, yo vivo feliz. No tengo plata, no soy millonario, pero vivo feliz. Tú sabes que ayer, ayer es una de las conversaciones porque no tenemos un presupuesto grande, Eloy. Y hay que ser honestos, esta es una pelea de burro amarrado contra tigre, hermano León. Porque el que tiene el presupuesto y grandes cantidades de dinero para aportar, para hacer, nos ganan. Entonces, a los que no tenemos, y a veces yo me quedo viendo a los independientes cómo hacen para tener tantos recursos. Hay gente que ha llegado sin recursos. Bueno, yo espero ser uno de esos porque estamos moviéndolo con lo poco que tenemos. Familiares, amigos, gente como tú, Eloy, que creen lo que se puede hacer. Y ayer me dijeron, ¿por qué sigues estando en política si ves gente política que tiene problemas legales? Y problemas con todo el mundo, se pelean hasta con la familia. Y yo dije, pero es que hay dos formas de hacer las cosas. O la hacen bien, o la hacen mal. El que la hace mal va a tener problemas. Tiene su consecuencia. Tiene la consecuencia. Entonces, cuando tú me decías eso, que la situación, que eso es mucho problema. Y yo decía, Chuleta, pero él hoy tiene todo, todo, porque inclusive hasta la forma de manejarse como padre, esposo, una personalidad. O sea, yo siento que tú era un carrito de pago, pero bueno. Sí, pero a él me gusta mi tranquilidad. Claro, claro. Me gusta mi tranquilidad. Bueno, y esta caminadera te hace rebajar un par de libras. Eso sí es verdad. Porque una caminata no es fácil. Una caminata tiene una logística. Y sin recursos menos. No. Porque cuando hay recursos hay que un sándwichito, una vaina, pero sin recursos. No, hay estas saltines, queso amarillo y tan pico de vez en cuando, que ya no hay mucho. Pero tú tienes que hablar a la gente de algo. Pero Eloy, a lo que yo iba era que hay mucho, en esta contienda electoral, hay mucha desigualdad. O sea, el que más tiene, tiene posibilidades grandísimas de ganar. O sea, porque el recurso es lo que lamentablemente la gente está esperando en la calle. Y la gente habla de lo del clientelismo, pero la gente cuando tú le vas a dar algo lo recibe. Lo recibe, lo recibe. Ahora, yo he escuchado candidatos que dicen, recibelo, pero vota por mí. Que a la larga, creo que, creo que menosprecia la inteligencia de la gente. Sí. Porque a la larga va a llegar alguien que va a decir, yo no lo voy a coger porque yo voy a votar por fulano de tal. Y mucha gente, en San Miguelito, lo dice. Hay que decirlo, para que la gente no te, por dónde estás corriendo, cómo estás corriendo, cuál es, y por qué, y cómo llegaste. Para que la gente, ya seguimos la conversa, pero la gente ya sabe, voy a votar por Cuca. Estamos corriendo en esta contienda electoral para diputados de San Miguelito. Mucha gente me dice, pero ¿por qué diputados? Porque ya corrí como representante. Exacto. Y en el corregimiento donde estoy, Rufino Alfaro, hay excelentes candidatos a representantes. Sí. Y el representante actual ha hecho un excelente trabajo. Así que yo dije, yo creo que aquí estamos bastante bien ya. Esto se está organizando de abajo para arriba. ¿Quién te postuló? Me postula el Molirena, se me da una oportunidad, porque Don Pancho Alemán se acerca y me dice, he visto y me han hablado de ti mucho, has corrido varias veces, tienes una carrera radial bastante buena, buen padre, no tienes problemas legales, y no sé si te interesa. Lo pensé, hablé con una persona muy especial en mi vida, que es mi señora madre, que es la que me ha guiado a pesar de tanta injusticia que se me ha hecho en la vida, porque eso es lo que manda Dios, grandes batallas, porque me imagino que él piensa que soy un gran guerrero, pero chuleta, dame un chance para con un cinco. Y mi madre me dice, haz lo que tú crees que tu corazón te indique. Y yo le dije, bueno, mi corazón me indica que siga mi pasión con la política. Y bueno, así se me da la oportunidad, en la casilla cuatro del Molirena, Dios primero, con mi madre como suplente. Eso te iba a preguntar, ya lo dijiste, pero tu mamá, la doña Chela, es la suplente. Graciela Núñez, Chela, la profe, de San Miguelito, totalmente de quina a quina. Es importante saber por qué es que ahorita tu mamá es suplente. Porque cuando se me da la oportunidad de correr Eloy Pincai y los que van a ver esta entrevista, a mí se me dice que me van a asignar un suplente. Y yo dije, si va así, pues no voy. No voy, yo tengo la persona idónea en quien confío, en quien yo sé que si hago algo mal me va a dar la oreja. Y la persona que si yo le digo, mamá, necesito cinco dólares para comprar dos latas de tuna, para hacerla con tuna después de la caminata, es esa señora. Y entonces yo dije, ella va. Me dijeron, vamos a ver si el tribunal acepta y si las leyes lo aceptan. No había ningún problema con las leyes. Y cuando le dije, ella se echó a reír porque no le gusta la política. Pensó que la estaba grubeando. Sí, pero le dije, tengo que hacerlo porque si no, no voy a seguir mi sueño. Y si hay una persona que ha estado detrás de mí, empujándome, esforzándose, y la que más admiro es ella, entonces dije, vas porque yo necesito que esté conmigo esta vuelta. Y bueno, así se da la oportunidad, profesora de años en San Miguelito, en Jerónimo de la Osa, en la escuela Estado de Israel. Ah, que la suplente no es ni una pintada. No, 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 ella tiene su gente. En San Miguelito. Pues cuando, si tú fuiste, si ella fue maestra en Jerónimo de la Osa. Ajá, fue profesora, subdirectora, directora, y en Estado de Israel fue maestra. Y está ahí con la maestra Diamantina. Correcto. Ahí está. Entonces, ahí, ¿sabe la cantidad de qué, de qué grado ella era? Ella estaba, bueno, ella era, mi mamá es profesora de educación física, entonces le dio clase, le dio clase a todo el mundo. Le dio clase en San Miguelito cuando camina con mi mamá que vamos a los centros de salud o vamos a hacer una visita, eso es como, eso es como, eso es como, eso es profe, profe. Y gente que se acuerda de ella muy al margen de los años, de los años. Bueno, esos, mira, esos votos son de ella. Dios primero. La gente, la gente, y sobre todo los profesores de educación física, uno siempre tiene esa afinidad con esos profesores porque era una materia de las relajantes. Es correcto. Esa era la materia que todo el mundo quería dar. Si hubiera sido profesora de física, de química. La odian a muerte. Sí, pero educación física son votos de ustedes. Así que yo primero estamos apelando a eso, y no la elegí por eso, sino porque, como te comenté, Eloy, yo vengo hace años en esto. Entonces, uno conoce el estómago de la bestia, uno sabe cuál es el bueno, cuál es el malo. Y para unirme con gente que ya estaba, y que la gente dudara, dudara un poco, porque te dicen, ¿por qué no corriste? Pues independiente que el voto hubiera sido más directo. Yo elegí a mi mamá porque yo confío en ella. Claro, claro. Y ella sabe lo que tiene por hijo. Ella sabe hasta dónde yo voy a dar, qué voy a hacer, y qué no puedo hacer. Y ella va a ser la guía, ¿no? De esto. Muy amanezco de su situación clínica, que muchos no la conocen, pero ella es la que me impulsa a seguir adelante. Ahora dime algo, y esta pregunta es obligada, porque para nadie es un secreto que tú toda tu vida militaste en otro partido. ¿Te mantienes en el partido? ¿Te saliste? No, en esta contienda electoral para correr había que, porque para el 2009, 2014 no había que cambiarse. Yo corrí para el 2009 como candidato en alianza del PRD con el Partido Popular para representante. Y yo pregunté, ¿me tenía que salir del partido? Me dieron que no. Pero, esta vuelta, sí había que militar en el Moldirena. En el Moldirena, y creo que es uno de los anteproyectos que tenemos para llevar a la Asamblea que no se puede correr para un cargo público de elección si tú no tienes en el partido tres años o una ideología política del partido. Porque hay gente que simplemente se aprovecha de las oportunidades, inclusive yo, para correr, pero uno tiene que tener una ideología de partido. Yo sí milité en el PRD con una ideología torrijista, que era realmente lo justo para las personas de bajos recursos que tuvieran la oportunidad de darse, por sus esfuerzos, lo que se pudiera dar en la vida. No descubrieron clientelismo, que creo que es lo que a muchos del colectivo político está afectando. Que la ideología, ese ADN se ha perdido. Se perdió, se perdió. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Y sí, la gente habla del PRD, que todos los PRD, que el que nos brinca el PRD. Y yo sigo diciendo que hay gente muy valiosa en todos los partidos políticos. Por supuesto. Lo que pasa es que la política se ha dañado por gente que llegó para beneficiarse. Y gente que no cumplen tampoco. O sea, tú prometes, que es lo que de repente uno siempre critica, es ¿por qué voy a prometer algo que yo sé que no voy a cumplir? Es correcto. Porque hay gente que, hay políticos que te engañan, y ellos saben que te están engañando. Porque ellos saben que te van a decir, yo le voy a regalar celulares a toda la gente de Rufín Alfaro, a Meliaderio, a Meliaderio, y tú le vas a regalar su celular tan pronto. A los 100 primeros días de gobierno, yo como diputado, tú sabes que eso es mentira. Eso no va a pasar. Y yo aprendí mucho de ti, Eloy, porque tú me decías, tú puedes llegar a la asamblea. Y esas son palabras que yo nunca se las he dicho a Eloy. Eloy, cuando estábamos en cabina, yo trabajé para, en la gran familia, que siempre, esa es una de las grandes oportunidades que me dio la vida, no de trabajo, de tener una familia, en la familia del reventón de la mañana. Él sí nos decía, tú puedes llegar con buena idea a la asamblea, pero allá adentro, tú sabes muy bien que te van a agarrar, y te van a enredar, y te van a mordazar, y te van a hacer la llave de cuatro, para fregarte, porque ellos tienen un estatus quo de cómo se manejan ahí. Ahí hay un código. Claro, entonces, yo puedo llevar buenas ideas. Yo puedo decir ahora mismo, yo estoy en contra del residuo, yo estoy en contra del cociente, del semicociente, voto por voto, uno debe llegar a la asamblea. ¿Qué pasa si yo llego ahora mismo, después de esta entrevista, y yo llego a la asamblea por el residuo del cociente? Yo no puedo cambiar el discurso. Y esa es la ley. Esa es la ley, pero yo como una vez que yo llegue ahí, yo voy a proponer que sea voto por voto. Ajá. Aunque yo haya llegado por residuo, o cociente, o semicociente, o el inconsciente, o el frustrado, como le quieras poner. Ahora, tú sabes que eso, si los grupos que están son, o sea, si la mayoría de los diputados que llegan son de partido político, eso no va. Eso no va. Eso es un ideal tuyo. Es un ideal mío. Ajá. Es un ideal mío. Al igual que yo quisiera que en la asamblea se cambie el código de cómo ellos se manejan en base a lo que ellos tienen, las prebendas, los beneficios, el yo llego tarde, el falto, no voy a la comisión, y cobras. Es correcto. Entonces, yo pienso que yo he trabajado toda la vida en radio, y cuando yo no voy me doy cuenta. De una vez. Y cuando yo llego tarde me doy cuenta, entonces yo creo que al pan, pan, al vino, vino, y lo justo, lo justo. Yo no sé cómo están haciendo ahora, si eso funcionó, está funcionando, si le doy cuenta, si no le doy cuenta, no sé. Claro, yo pienso, habría que estar ahí. Lo importante es llegar. Es llegar. Es llegar. Vale, entonces, San Miguelito es un circuito duro. Durísimo. Ahora es 8, ¿qué? 8, 2. 8, 2. Ahora es 8, 2. Es un circuito duro. ¿Por qué es duro? Bueno, al igual que los otros circuitos, pero este yo creo que tiene la mayor cantidad de diversidad de personas, en el sentido de que hay gente muy, muy, muy pobre. Sí. Hay gente más o menos, hay gente más o menos, más o menos, y hay gente muy acomodada. Muy acomodada. Tiene de todo. Tiene que manejarte en todos esos círculos y tratar de captar la atención de la gente. Creo que tiene la ventaja de que la gente te conoce. O sea, donde tú vayas, que camines, ok, eh, cuca, ah, tú eres cuca, chuzo, que me has hecho reír, que estaba no sé qué. No, y más que te dicen cucarachas que también me dijeron que no pusiera el sobrenombre. Yo le dije, pero si la gente me conoce así. Te conocen así. Hay algo muy, hay que la papeleta, cuando te vas a apuntar para la papeleta, no cabía Carlos DJ Cucaracha Rivera, no cabía en el adicto que te ponen ellos para poder apuntarte. Ok. Entonces, tenías la opción de poner Carlos el DJ Rivera, o Carlos Cucaracha Rivera, o Carlos, no, Cucaracha no cabía. Cuca. Entonces, le dijeron, pon Carlos DJ Cucaracha Rivera, y así va a salir Carlos DJ Cucaracha Rivera, porque el cucaracha en los adictos era muy grande. Entonces, son 68 candidatos, 67, 68 candidatos en San Miguelito. Yo creo que es la mayor cantidad de candidatos que ha habido en la historia de San Miguelito. Y la gente va a ver la papeleta con cuadritos para poner el gancho, muy pequeños. Si tú te pasas y el gancho pasa a otro, a otro candidato. Se anula. Corre la posibilidad, porque el juez de mesa va a pelear su voto. Si la puntita está del gancho, está en mi casilla, que es la cuatro, pero el final está en la tres. Ahí va a haber un golpe. El del tres puede pelear. El del tres puede pelear. Entonces, tú tienes que saber, tú tienes que ir claro que para estos diputados que somos plurinominales, o circuitos plurinominales, tiene que estar claro cómo tú vas a poner el voto, qué se puede poner. Que también yo decía, o sea, a los candidatos nos exigen un millón de cosas que hay que llenar, que la planilla que tiene el pago que le hace a los activistas, y hay un montón de plata. Yo pienso, con el respeto que se merece el Tribunal Electoral, que debió hacer, a grosso modo, y a todos los medios de comunicación, dar directrices de cómo se debe votar. Y si el dinero estaba, a todos los medios, a todos los programas, debieron comprarle la pauta. Y van a decir, claro, porque tú trabajas en radio, pero es que no es el hecho. Pero a ti no te iba a tocar. Es la docencia. Porque tú trabajas en un medio donde a ti no te pagan. No me pagan. Por eso. A ti te pagan como DJ y locutor. A ti no te pagan por la pauta porque tú no vendes pauta. Es correcto. Ahora, lo que yo pienso que eso debe pasar, lamentablemente, a lo mejor lo van a hacer al final. Pero es que es muy tarde. Eso tiene que hacerse la docencia. Entonces, ¿qué le corresponde a cada candidato? Hacerlo. Hacer la docencia. Tiene que ir entrenando o no. Tiene que ir dándole a tu gente, a los que tú consideras que van a ser la gente que va a votar contigo, los que trabajan contigo, y que eso se vaya duplicando el mensaje. Correcto. Es lo que estamos tratando de hacer con lo poco o lo mucho que tenemos. Porque, Eloy, esta campaña hay un canibalismo. Totalmente. Donde te encuentras algo en redes sociales, te lo sueltan. Donde te ponen y lo que sale en redes no se investiga. Lo que sale en redes es la ley. Lo duplican y lo mandan. Y allá va. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cuando vas a ejercer tu voto, tú estás ejerciendo un derecho. Y como es un derecho, tú tienes que, con responsabilidad, asumirlo. Al final, tú estás eligiendo quién va a dirigir los caminos de lo que tú trabajas en tu país. Porque es el recurso que tú trabajas, los impuestos. Y esto es serio. A lo mejor la gente no me ve con esa seriedad, pero tú que me conoces, Eloy, a veces el relajo es el relajo y lo serio es lo serio. Y en este caso, estamos manejando plata que, inclusive, si yo la manejo mal, yo puedo quedar preso. Eso te brinca, sí. Entonces, yo prefiero hacer las cosas a la buena y no tener problemas con nadie. Es que, mira, ese punto de que el relajo es el relajo y no sé qué, la gente tiene que entender. Bueno, tú eres el que estás corriendo, no yo. Pero la gente tiene que entender que ese es nuestro trabajo. Nosotros somos actores, si se puede decir. Porque estamos en la cabina, estamos grubeando, vacilando, no sé qué, que la gente se ría, que la gente grubea, ta, 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 ta. Pero cuando salimos de ahí, somos como los boxeadores. Los boxeadores no están tirando puñetes todo el día en la calle. Claro. Ni están peleando con la gente. Y que, ve, un madre, déjame acá, vamos a pelear. No. Todo tiene su momento. Claro. El que echa chiste, no está echando chiste todo el día en la calle. Ey, ven acá, ven acá para echar tu chiste. No, hermano. Igual que ginecólogo, no puede estar todos los días como el que... Tampoco, como el que te muerde, que ven acá para chequearte. Vamos. No, 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 no. ¿Entiendes? Es importante que eso quede claro en la gente. Ahora, yo te pregunto, tú cómo te estás manejando, o sea, tu activismo, pues. Porque yo conozco gente que está trabajando, algunos que tienen estructura y tienen movimientos, salen con su gente, con su bandera, con su cuestión, que tiene su fotógrafo, tiene su camarógrafo, tiene su... Ese es otro nivel. Ese es otro nivel. ¿Cómo se está manejando Carlos Cuca Rivera Casilla 4? O sea, la metí ahí. La metí, te lo es, excelente. Mira, hay que adaptarse a lo que uno tiene. Yo hace un rato hablaba con un gran amigo que se llama Medio Amperio, que uno tiene que... Los recursos que uno tiene, uno tiene que multiplicarlo. O sea, si yo tengo una familia que está reunida en un lugar y me dicen, ven, yo voy a esa reunión. Y voy de reunión en reunión porque la gente come de impresión y el panameño come de impresión. Un candidato a diputado que vaya con tres personas caminando y dos banderas de salida te dice, ese no va a ganar. Entonces, este no tiene gente. No tiene gente. Es como un baile vacío. Es correcto. Tal cual. O sea, la gente, el baile puede estar muy bueno, tú puedes tener al mejor artista, pero está vacío. ¿Cuánta gente? No, la gente no entra. Inclusive puede tener aire acondicionado y el otro baile es con abanico o no hay abanico. Y la gente va para el otro baile porque está lleno. Así es. Entonces, la gente come de impresión. Yo, uno no se puede desgastar en estos casos. Uno tiene que ir a lugares puntuales donde tú tengas gente y esa gente sea multiplicadores de tu idea. O de tu trabajo, o de proyectos de trabajo, o tu plan. Entonces, así nos estamos manejando para no desgastarnos. Está lleno de reuniones puntuales. Ahora, ya en el mes de marzo, medio de marzo, empezamos caminatas porque no teníamos estructura. Nosotros esto se nos da la oportunidad en el mes de más o menos noviembre, diciembre, y no hubo chance de cuadrarse o entrenar. Entonces, ahora estamos llamando a los muchachos, a la juventud y a la vejentú, y a los familiares que tenemos en el circuito, para que se unan al proyecto, porque ellos también estaban fuera de la... Inclusive había apatía por votar. Así que ahora con esto, bueno, le damos la oportunidad a varios de que se unan al proyecto y los que van a ver esta entrevista, pues que ojalá se unan al proyecto. Ahora, como tú estás manejándote así con lo de las reuniones... Mira, nosotros, cuando yo caminé con Dionisio Méndez, nosotros íbamos en el bonche de los que iban caminando con el candidato alcalde, con el candidato... Correcto. ...con el bonche ese. No sé si ese es tu caso, pero también hacíamos las reuniones, que son muy importantes, porque las reuniones... En la reunión tú hablas lo que tienes que hablar y tienes chance de escuchar. Y tiene un efecto multiplicador si eres bueno y si la gente te copia. Entonces, vamos a suponer, esta es una idea, ¿no?, que se me acaba de ocurrir, que tú puedas, quizás por medio de esto o de otras cosas que se puedan hacer para apoyarte, decirle a la gente, hey, si eres del 8-2 y tú mencionas los corregimientos, y quieres que Carlos Cuca Rivera Casilla 4 te visite a una reunión en tu casa, llámame. No, eso es, eso es. La gente te llama ahí, Cuca, vamos a hacer una reunión acá en Torrio Carte, tengo un par de... He hecho tres reuniones, una en los Andes, una en el Cucuy, y una en Valle de los Lagartos, donde personas me han escrito al DM de Instagram, y me dicen, ven, que estoy con mi familia, tal día, tal, y yo he ido. Esa es. Y el día que he llegado, hay cinco personas, y cuando yo llegué, de esas cinco, al final de la reunión habían 20. Esa es, esa es. Porque esos cinco le dieron, yo pensaba que no venías, yo pensaba, me estaba respondiendo, yo pensaba que no iba a llegar, yo llego, usted me escriba el DM de mi Instagram, yo quiero que venga a tal lugar, y así hay un buen par de amistades. Yo le iba a ir interrando una vez para que la gente... Arroba DJ Cucaracha PMA. Arroba DJ Cucaracha PMA. Escríbala el directo de Cucaracha. Escríbala el directo. Tal día tengo una reunión, yo voy, me dice dónde nos encontramos, o sea, sí, me dice dónde nos encontramos para ir directo con la persona allá. Claro. Y mucha gente me dice que eso es muy riesgoso, que como el distrito está, como está, mira. Que pase lo que yo creo que pase. La gente a esto tiene que saber que eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Tú no puedes, que te llames de una reunión de... O nada más vas a ir al corregimiento bonito. Tú tienes que ir, tú tienes que ir a todos los corregimientos. Llama, hey, Cucar, tienes que venir acá, pues acá una gente, tengo gente en Samaria, acá en el sector, no sé qué vaina, venga, acá en la Turín. Tienes que ir. Porque hay que ir. Entonces, hay mucha gente que te dice, hay que caminar. Es que las caminatas no son relajos, una caminata es recurso, papá. Y tienes que caminar, saber cómo caminar y con la gente del área uno que te... Porque uno sin recursos y sin estructura es muy complicado. Sí, muy complicado. Pero... No, a ti lo que te funciona es eso, es las reuniones. Es las reuniones. Porque te gastas, o sea, es un presupuesto de una caminata, no baja el hoy de 250 dólares. Sí, sí, a ti no te conviene... Y no tengo ese presupuesto. Y tú estás claro, Eloy, que saliendo de aquí te voy a pedir un yapi porque... No, claro, eso es una vez. Esto es frenteado. Tú sabes que yo no le vengo a pegar mentiras a la gente, Eloy. Y tú estás claro, cuando te vas de aquí también tenemos que hablar porque yo te puedo asesorar muy bien. No, 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 eso es tiro baja. Mira, yo confío en que tú vas a llegar. Yo siento que... Vamos a poner, no sé, vamos a ver las posibilidades, Cuca. Estabas en el casilla 4, Molirena, bla, bla, bla. ¿Tú qué número eres en la casilla? Eres... Cuatro, pero... Cuatro, pero en el partido tres. La casilla de Molirena... Es tres, el partido tres, uno, pero es Molirena es tres. Bueno, es que eso hay que decirlo también. En Molirena, que es el tres. Ajá. Hay gente que va a votar plancha, pero hay que... También la gente que va a votar contigo, selectivo, ¿qué se llama? Selectivo. Selectivo. Entonces, en la casilla tres, en Molirena, Carlos Cuca Rivera, que es el cuatro. Casilla cuatro. Ya, listo. Entonces, ese personaje que es el que está aquí, que es Cuca, que conocimiento tiene, conocimiento tiene, lamentablemente... Conténtame ahí. Contenta ahí para ver quién es que estoy acá con... Estamos, estamos, estamos trabajando, estamos trabajando. Ahí lo abrí, que ya se apaga. Entonces, estamos con Cuca Rivera, y como con Cuca Rivera... ¿Ah? Porque ha grabado. No, está bien, está bien. Está grabado, está grabado, estoy en vivo. Cuca Rivera, en la asamblea, como tú eres un man de calle, porque vamos a hablar, claro, tú eres un man de calle, tú eres un man que ha estado trabajando en discotecas, en la buena, mala... La gente nos llama a la emisora, y nosotros somos un recurso o un vehículo, como tú dices, el reventón, un cabildo... Ese es el cabildo abierto, ese es el mejor programa que hay. La gente se... Aparte de que se desahoga, la gente tiene la oportunidad de decir, ey, qué está pasando, y no crean, muchos de los que tienen algún poder de decisión... La oye. ...que escuchan los programas, oye, y toman el movimiento, y dicen, ey, es correcto. Oye, lo que están diciendo la gente de tal lado, y va. Entonces, ¿Cuántos no te van a echar? No. Y menos... Y no creo que vayas a ser un diputado mudo en la asamblea. No, y menos, para que la gente esté clara, porque yo puse mi pauta en un principio, mis ideas, mi doctrina, no está secuestrada por nada, ni por ningún colectivo, eso que quede claro. Eso es importante. O sea, yo voy con mis ideas vírgenes, que hay que un asesor me la tiene que poner más bonita, pero yo voy con mis ideas en orden para atacar como se tiene que atacar. Que alguien me diga, esto sí, esto no, eso es, mi modo es rebelde. Esto se puede, esto no se puede. Mi modo es rebelde. Yo no estoy para que nadie me esté diciendo que sí o que no. Una pregunta, Cuca, ¿cuántas ideas así, por encimita, tienes? Mira, por encima, por encima hay más de 10. Ajá. Pero yo tengo en mi concepto de vida una idea que un anteproyecto de justicia, de lo justo. Y el hoy sabe que yo siempre he peleado por lo que, la equidad. Ajá. Y hablamos una vez del día del padre, el día de la madre, que por cierto, un, un candidato diputado actual, lo tomó, pero a lo mejor no lo explicó bien. Entonces, yo me tomé la idea de la, me tomé la, no sé, como estudiar cuántas leyes hay a favor del hombre maltratado. Porque cada vez que hablan de maltrato se habla de la mujer. Entonces, yo quiero crear una institución o presentar un movimiento donde se cree una institución del hombre maltratado. Donde el hombre maltratado psicológica, físicamente, porque existen. De la mujer sí hay una. De la mujer sí hay. Pero del hombre, quizás por la hombría o la masculinidad o yo no quiero que se enteren. No hacen la denuncia. Pero sí afecta. Y afecta al círculo familiar porque va a crear eso una familia disfuncional. Obviamente, esa familia no va para ningún lado. Lo que se quiere es que haya más familia para que no haya, creo yo, que el problema en Panamá es que la familia no está constituida. Porque cuando tú no hay una familia constituida, tú tienes hijos que van a estar criados bajo las normas de esa familia y hay un orden. Entonces, creo que por ahí está la cosa. Yo quiero crear una dirección del hombre maltratado. Que tenga abogados que protejan, que tenga tratamiento psicológico ese hombre maltratado. Nadie, quizás sea objeto de burla. Espérate, una pregunta, Cuba. Pero el de la mujer se llama de la mujer maltratada. Es de un ministerio. El ministerio y la mujer existe. El ministerio y la mujer existe. Pero no está el término maltratada. No, 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 no. Entonces, yo creo que esa del hombre maltratado hay que sacarle. Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Porque bien lo dijiste al principio, el hombre a veces, aunque le estén dando con el palo, no va a decir, porque va a decir, no me voy a quedar en feo, me van a sacar las redes sociales, mejor me quedo quieto, mejor me sigo cogiendo mi huaqueo. No, hay que buscarle un nombre. Correcto. O sea, por eso lo presentamos en borrador salvaje. Ajá. O sea, simplemente yo necesito los elementos para poder ordenar las ideas y para eso uno se asesora, uno tiene asesores, uno tiene gente como tú, Eloy, que te puede ir ayudando, pero uno va con la base de, yo no soy abogado, soy administrador de empresas, o sea, yo de abogado no sé de eso, pero yo puedo asesorarme como abogado con una persona que vamos creando esta, formando la idea para concretarla porque al final el hombre maltratado cuando quiere defenderse la mujer lo acusa y cuando la mujer lo acusa el hombre pierde todo a pesar que le fue maltratado y nunca dijo nada. Es la desventaja de su vida. Es correcto, entonces quizás la mujer se burle, mira este loco, mira, pero hay hombres que sí están maltratados, hay hombres que psicológicamente están fregados, hay hombres que no dicen nada y se la aguantan, entonces yo quiero crear eso, quiero crear también una institución para esos jóvenes en riesgo social, pero ese joven en riesgo social no es que no tenga un talento, es que nadie le ha prestado atención al talento que tiene, a lo mejor el pelado es un atleta, a lo mejor el pelado dibuja bien, a lo mejor, entonces vamos a crear internados, internados por provincia en la cual los muchachos de riesgo social vayan y practiquen el atletismo, platiquen un deporte, un dibujo, no sé. Yo escuché, yo no sé si lo escuché de un candidato a presidente, no estoy seguro, pero cuando escuché algo como eso me pareció genial porque de verdad se pierde el talento de mucha gente porque no tienen a lo mejor el recurso o la guía. es que no todo el mundo saca cinco el hoy y no todo el mundo saca cuatro. Eso, eso, eso. El pelado que saca tres y fracasa un año se frutra, entonces el pelado hay deserción de colar y el pelado no es malo. Puede ser un buen trompetista. Es correcto, entonces no está para el cinco ni para el cuatro, el pelado está para hacer otra cosa. Ajá, tiene otros dones. Ey, quizá Einstein no era un pelado de cinco, pues, pero era un genio. O sea, yo quisiera que en Panamá hubiese más oportunidad, pero más oportunidad no de clientelismo que votas por mí y yo te doy esto, no. Estudia y te vas a ganar esto. Al final, más becas internacionales para que la gente salga a estudiar y regresen, aporten al país y ellos tienen una mejor calidad de vida. O sea, son cosas que son cosas que el agua caliente y el agua fría ya existen, eso está inventado. Nada más hay que usarlo. Tú sabes que a veces en ese caso de los talentos, en el caso del joven, pues, hay talentos que se descubren de manera accidental. Correcto. Porque tú tienes a lo mejor un hijo en la casa que el niño puede tener un talento que tú no sabes, puede ser guitarrita, pianita, lo que sea. Lo que sea. Pero tú lo llevas a jugar a fútbol porque a ti te gusta el fútbol. Tú lo llevas a beibol porque a ti te gusta jugar beibol y porque tu papá era lanzador. Mano, hay que buscar la manera de que el pelado desarrolle su talento, no el talento tuyo. Igual el pelado que tú le metes la tabla del 2 a punta de palo. La tabla del 3 a punta de palo. Y el pelado no se la aprende. Tú te tienes que dar cuenta que el pelado no tapa eso. Entonces, busca cómo ese niño, ese joven, ese adolescente encuentra un camino que le agrade a él. Porque ahora todos los caminos conducen a que yo quiero ser Pablo Escobar, yo quiero ser... Pero nadie quiere estudiar bien. Pero si tú encuentras algo que te gusta, algo donde tú sientes pasión, que el trabajo no lo sientes como una carga, como nosotros. Tenemos la bendición de que toda la vida más de 25 años, tú mucho más, Eloy, y ejemplo para mí de radio, yo decía yo quiero llegar a ser así. Gloria a Dios se me dio. No a todo el mundo se le da. Es una bendición. Sí, sí, señor. Pero hay gente que trabaja frustrada porque no quiere ir a ese trabajo. Trabaja en un lugar por necesidad. Por necesidad. Entonces ya al final tú tienes que darte cuenta que hay muchos jóvenes que se están frustrando las carreras que prefieren manejar un in-drive un taxi hacia un profesional. Pero ese que está manejando un taxi un in-drive resulta y pasa que puede ser el mejor profesional en lo que a él le gusta. Sí, señor. Entonces lo tenemos... Estamos desperdiciando mano de obra capacitada en el país cuando lo necesitamos y la estamos desperdiciando. Entonces aprovecha el de afuera, llega y toma ese lugar. Ese es un buen proyecto. No, Eloy. Ese es un buen proyecto. Yo he sido cosas salvajes. O sea, cosas que están en mi mente. No, están en borrador. Están en borrador. Que yo quisiera plasmarla y crear un anteproyecto de ley y presentarlo en la asamblea. Pues no llega por llegar. Y yo escucho muchos candidatos hablando muy bonito. Yo no soy de hablar bonito. Yo soy de hablar. Yo quiero que la gente entienda como yo hablo. Porque si tú le pones mucho tecnicismo a lo que tú estás diciendo la gente no te entiende. Ni caso te hace. Te ignora. A la tercera palabra que habla te ignora. Y se van. Si de una reunión se van. Van para adelante. Este es loco me está hablando mucho tecnicismo. Muy bonito. Hay que hablar a la gente como tú lo dijiste. Yo pelado de barrio. Gracias a Dios a mi madre que es mi suplente que dijo tú no vas a caer en las redes del mal. Tú vas a ser un profesional. Y le doy gracias a Dios a mi abuela que falleció a mi hermana que falleció a mi abuelo que falleció. Cómo yo me guiaron. Cómo me llevaron hasta donde estoy. Y no estoy preso no tengo problemas legales no tengo problemas de locura. Me gusta la parranda así. Me gusta la parranda. Pero es el único pecado que uno tiene. Y si se le puede llamar pecado porque al final todo el mundo tiene que distraerse. Tantos problemas uno tiene una válvula de café de repente una risa un chiste una cosa es mejor estar así que quedar loco por ahí. Y una consulta Rivera por ejemplo dentro de esos son proyectos así a grosomodo y otra cosa que sé que tienes pero a lo mejor explicarla sería como no vamos a tardar pero de lo que tú has logrado hablar con gente y gente que te conoce también qué es lo que más tú sientes que te piden hablando dentro de digo dentro del circuito porque es donde tú te vas a mover inicialmente pero al tú convertirte en un diputado de la república ya es otro nivel pero a nivel de el 8-2 qué qué son cositas tres cuatro cosas que la gente te dice lo que más dicen es la inseguridad educación inseguridad oportunidades basura creo que hay los cuatro elementos medicinas salud yo creo que haciendo un balance creo que estas cinco cosas que acabo de decir son el talón de Aquiles del pueblo panameño eso es lo básico eso es lo que la gente está afectando medicinas muy caras la salud muy mala la basura por todos lados las oportunidades para los pelados y oportunidades de trabajo mira yo hablé con una señora por eso te dije lo de la vejentud porque uno tiene que unir estas campañas a la juventud y a la vejentud yo hablé con una señora que me decía es que ya cuando uno cumple 65 años ya uno murió de este país y hay gente que a los 65 tiene una capacidad extraordinaria de trabajar y todavía dan y resulta que puede ser hasta ejemplo y yo me puse a analizar yo dije chuleta es verdad que ya yo a mi 51 a los 65 a mi no me falta mucho Dios quiera que a mi menos me dé la oportunidad si pero son gente que todavía da entonces tú no puedes desechar y en una campaña política lo aprendí también hace un par de años atrás que tú no puedes desechar la experiencia porque el ímpetu de la juventud hace que cometa errores entonces tú tienes que tener un balance de la juventud con la vejentud si dejas la vejentud por fuera tú corres el grave peligro de que vas a fracasar porque en los caminos que ellos ya recorrieron tú no has pasado por ahí a veces cuando cuando nosotros éramos jóvenes hace mucho tiempo hace mucho tiempo que nos decían no pero es que tú tienes que que hacer esto porque ya yo pasé por ahí entonces uno veía eso como que está loco ya pasé por ahí hermano sí ya ellos pasaron por ahí ya nosotros le decimos algo a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros vecinos más chicos lo que sea ey hazme caso ya yo pasé por ahí si sigues así lo que te va a pasar es esto y esto y esto pero decían también los viejos de antes nadie aprende por cabeza ajena ya tú cumpliste con decir entonces cuando te pasa ahí está te lo dije para qué llegar a eso para qué llegar a eso es lo que hay yo de verdad me gustaría me gustaría ver gente de la asamblea como tú como gente que de repente tengan otra mentalidad otro compromiso y que no se dañen no que no se dañen eso cuál es el problema Luis que hay un millón de candidatos a esta vuelta y yo sé yo sé que en ese millón de candidatos hay muchos que son buenos sí buenas intenciones hay muchos que tienen buenas intenciones y hay muchos que no están ostentando el seguir en el poder porque esta candidatura aclaro también que esta candidatura si yo llego a ganar nada más es un periodo yo no quiero cinco periodos yo nada más quiero un periodo para que mis ideales se conviertan en leyes de la república en beneficio del país en beneficio de la sociedad no va a correr más después no 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 nada más un periodo es un periodo ¿por qué? porque yo soy de los que piensa que cuando en un puesto como este de elección popular tú atacas todo lo que tú tienes tu fuerza en un periodo el segundo periodo ya tú quieres abusar el poder espérate y si no te alcanza el tiempo no 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 si no me alcanza el tiempo el que sigue el que sigue puede seguir lo que no lo que no me salió a mí no siempre pasa no siempre pasa por ejemplo me gusta tocar el tema porque es así está el ejemplo de Juan Diego Vázquez Juan Diego Vázquez prometió lo mismo que tú él salió llegó muy bien salió creo que el más votado y está cumpliendo con lo que él prometió de no correr de nuevo sin embargo él no se ha alejado de los que están corriendo ahora él es como el asesor él es el líder entonces él es el líder pero él tiene otro objetivo él más adelante las aspiraciones de él son presidenciales por supuesto y eso no es un secreto para nadie entonces tú dices no yo no voy a correr en esta ya tú tienes 51 años él está joven esa es la diferencia esa es la gran diferencia la gran diferencia es que Juan Diego ha llegado a poner a tocar lugares que no se habían tocado en en todo el periodo democrático que hemos vivido que por cierto tengo que decir que los que han gobernado son los mismos de siempre la mayoría han estado los mismos de siempre los de lo que tenemos cierta edad que no que los civilistas que han estado todos la misma figurita en diferentes periodos ajá y creo que hemos ido un retroceso a grandes rasgos sí señor entonces Juan Diego ha llegado como joven impetuoso con grandes ideas y la gente lo ve como un nuevo líder y eso es bueno a mí me gusta eso pero siendo un nuevo líder la gente lo que espera que siguiera el problema de los nuevos líderes cuando siguen es que se corrompen con el poder y eso es la parte que yo no quisiera llegar ni quisiera verlo a él en ese estado o sea el poder corrompe pues entonces por ahora tú dices que vas en un solo periodo en un solo periodo eso es un hecho además que mi suplente tengo que rogarle a Dios que me regale todos los años del periodo que esté y que me regale a mí todos los años que estemos porque esto no es fácil esto no es fácil esto no es fácil ojalá mucha gente vea esta entrevista y mucha gente entienda que que nadie nadie puede secuestrar tus ideales todos los gobiernos que han llegado han llegado secuestrados por alguien bueno ya saben lo que han visto de esto carlos carlos cuca rivera dj cuca está corriendo carlos dj cuca rivera está corriendo por el partido molirena para diputado del circuito ocho dos es decir san miguelito correcto el partido molirena de casilla tres pero cuca está en el como se le puede decir eso posición cuatro posición cuatro posición cuatro no posición cuatro no en la cuarta casilla ok bien en la cuarta casilla entonces usted agarra y le pone la cuarta casilla y le pone gancho dí que correcto él no me está ayudando esta época era para ayudar a poner posición cuatro eso lo podemos editar eso va así eso va a ganar voto eso va a ganar voto entonces ponen el gancho en el cuatro en el número cuatro a carlos río un gancho chico para que no se pase para la otra casilla así dio primero y entonces de verdad de verdad que yo te deseo lo mejor gracias ya sabes que cuentas conmigo te puedo asesorar no 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 eso va mira si había alguien que yo quisiera tener mi equipo de trabajo algún día ojalá llegue a la asamblea de Eloy Pincai avísame para ir ahora a caminar tú no vas a caminar va a quedar grabado tú no vas a caminar no yo voy a caminar yo voy a caminar ya no coge allá no Eloy ahora gracias a Gernaldo Martínez papá estamos estamos corriendo estamos brincando el techo como hermano se metió una buena operación si si gracias a Dios gracias a Dios bueno entonces invítame a una reunión no te voy a invitar te voy a invitar porque reunión no me invita a caminar no 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 reuniones son mejores porque en la reunión yo no hablo solo en la reunión la gente la gente aporta la gente habla y dispara invítame yo voy a ir yo conste yo no soy ocho dos ya yo no voto San Miguelito pero yo me voy a encargar de que la gente que yo conozco en el ocho dos repalde a Carlos Rivera y un mensaje y un mensaje para todos los votantes hey quizá no vote por mí quizá vote por otro pero por el que vote no vote por pasión o corazón estudia la propuesta estudia la persona no vote por pasión ni corazón porque ese voto no está ayudando al país vota por lo que es la persona por por las convicciones por los ideales por por la proyección por el plan pero no vote por pasión porque al final te van a decir que uno es uno y el otro hizo el otro hizo o sea al final va a crear una patilla no vas a ir a votar y si vota vota por el menos malo vota por el que tú crees que va a hacer un trabajo no vote por mí pero vota por el que tú crees que va a hacer un trabajo por Panamá listo con esto que más que más cierre vamos a hacer con esto Carlos DJ Cuca Rivera Carlos DJ Cuca Rivera Casilla 4 de la línea de Molirena línea 3 de Molirena así es algo más señor no 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 simplemente que mira la parte buena Eloy el yapie 5 porque esta vez mira yapie al 4 y yapie al 4 porque mira yo le hablo claro nada de nada dice que aquí que se tiene que pagar no 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 aquí esto es familia y Eloy sabe que yo apenas que llego le meto el hachazo en cru en la frente un 5 para almorzar no hermano gracias gracias Eloy a ti y a tu familia que la quiero mucho y a todo el staff de P3 tiene que llevarte la pajacita te ataría un par de movimientos no no eso tiene que ir esa cita 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 y esa es una familia que yo nunca voy a olvidar yo antes quería terminar mi carrera en una emisora donde comencé pero si mi carrera va a llegar en algún momento porque mucha gente va a decir y que va a pasar con la radio cucaracha si queda diputado que va a pasar con la radio yo siento que la radio no va a salir de mi yo siento que en algún lugar si el difunto y ejemplo André Vega Don Plin lo hizo si señor era un ejemplo de político un ejemplo de gente llegó y lo hizo porque un DJ no puede llegar en algún lado va a terminar si señor porque un DJ no puede llegar si señor y muchos DJ me lo dicen porque un DJ no puede llegar porque la gente menosprecia si sin saber que uno tiene una carrera pero la gente menosprecia voten por el que ustedes quieran votar pero voten conciencia Panamá por favor eso es lo único que yo pido voten la conciencia y para que después no se quejen si después se quieren quejar y después dicen que yo no voté por él exacto como llegó bueno ya saben ahí está señores esto ha sido una conversa aquí sin pelo en la lengua aquí con el Carlos Cuca Rivera hemos hablado de política única y exclusivamente no hemos hablado de más nada porque hoy era de política otro tema lo hablaremos después así que nos fuimos guancho guancho no 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 no